La Biblia, fiel y verdadera Bienvenidos a la Biblia Pueden tomar su lugar hermanos de la alabanza, hermanos de danza y hermanas de la alabanza y hermanas de danza Espero que estemos muy bendecidos y muy contentos de estar en la casa del Señor ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos contentos? Gloria a Dios Vamos a orar hermano y vamos a intentar entrar de lleno al consejo de la palabra Que sea pues la que el Señor tiene para cada uno de nosotros No sin antes bendecirnos entre nosotros Yo sé que ya tal vez nos saludamos Pero tan rico que se siente, ¿verdad? Volvernos a saludar Entonces yo le pido que otra vez se voltee con el hermano Y denle la bienvenida, bendígalo Especialmente Ah, que bueno que quitaron los aires ¿Están contentos que quitaron los aires? Sí, ¿verdad? Allá ya no va a haber problema ni de calor ni de frío Vamos a estar en el ambiente espiritual, en el clima espiritual Y eso nos va a sumergir en un clima también en lo natural De todas maneras ya se está adecuando para que usted no pase ni calor ni frío No sé cómo lo vamos a hacer pero que Dios nos ayude Vamos a orar, no sé si tal vez está un poquito alto este Lo siento así como que un hermano me estuviera hablando atrás Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga Vamos a pedirle al Señor que nos hable Tenemos una agenda bastante cargada Para continuar con las actividades que tenemos preparadas Y yo le quiero invitar, el siguiente sábado hermano Tenemos una activación para los servidores Yo quisiera empezar con esa actividad o activación el día de hoy Con todos los que somos servos del Señor Amén Entonces vamos a orar pero de todos modos yo le invito Si usted tenía pensado hacer otra cosa yo le pido que haga el esfuerzo No tiene que cocinar, se puede venir acá Con los hermanos que tan amablemente se prestaron para servir Si quiere traer su comida se la trae Si quiere se viene en ayuno todo el día no importa Lo importante es que usted sea capacitado y activado En todo lo que tenemos que hacer Viene una carga de trabajo muy grande hermano Pero así también viene la bendición para su vida Y el Señor nos está levantando para cosas muy bonitas Pero de eso es lo que tenemos que hablar Entonces vamos a orar y le vamos a pedir Ya, ya me siento bien, gracias Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable Padre en el nombre de Jesús estamos reunidos en tu casa Señor suplicándote que tu Espíritu Santo venga hacia nuestras vidas Que tú llenes este lugar Señor de tu presencia Y que tu presencia nos liberte Padre en el nombre de Jesús Danos Señor el consejo que necesitamos el día de hoy Suplicándote Señor que abras una puerta grande para la palabra Y que también Señor nos bendiga en todo Señor lo que nosotros hoy ponemos y planteamos delante de ti En el nombre de Jesús Señor ábrenos la puerta, te lo suplicamos Y también te pedimos por nuestro apóstol y por nuestro pastor Para que tú los bendigas allá donde tú los tienes En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Si usted oró conmigo, dele un fuerte aplauso al Señor Y yo quisiera, hermano, gracias José Yo quisiera comenzar este tema Enlazándolo, ya va a ver por qué Con el tema base que me sirvió el último domingo por la tarde De segunda de Pedro 3 y verso 1 Que dice de la siguiente manera Amados, esta es ya, a mí me queda, mira a mí me quedó calidad este verso hermano Porque ahorita yo le voy a decir Amados, esta es ya la segunda prédica Que les digo, verdad En los cuales dice Como recordatorio Despierto en vosotros Vuestro sincero entendimiento De eso ya hablamos, hermano No quisiera detenerme ahí Porque el tiempo va a ser muy importante Para mí el día de hoy Pero yo quiero, hermano Pedirle al Señor Que Él haga esta activación Por completo en cada uno de nosotros Creo que es muy importante Que nosotros como iglesia Entendamos el tiempo que vivimos Nosotros, hermano Deberíamos de saber En base al clima espiritual Que se mueve Cómo vestirnos Adecuadamente A lo que viene Para nosotros Si usted, hermano Es Acalorado como yo Y es un día acalorado Usted va a buscar ropa Adecuada Para poder estar preparado Para el día de calor Amén Pero yo me paro acá, hermano Para decirle que lo que yo veo Es un clima de invierno espiritual Antes del verano Que el Señor prometió Para cada uno de nosotros Y que ese invierno, hermano Va a estar llegado O va a estar acompañado De una batalla Que cada uno de nosotros Deberíamos de saber Que ya estamos involucrados Si usted no se ha dado Por entendido Que hasta el día de hoy Hermano Hay una batalla En lo espiritual Contra la iglesia Y contra su vida Hágame favor De decirle al hermano Que está a la par suya Hay una batalla Dígale Hay una batalla Y tienes que entender Que hay una batalla Tú tienes que entenderlo, hermano Esta batalla Definitivamente Yo quisiera pedirle al Señor Con todo mi corazón Que no cobrara la vida de nadie Pero lastimosamente, hermano Aquel dicho que dice Que en batalla En guerra avisada Verán, no hay muertos Resulta a veces siendo una falacia Porque Cuántas veces, hermano Se ha avisado De que la batalla viene Y cuántas veces Han habido bajas Pero yo quisiera Pedirle al Espíritu Santo Que tenga misericordia De esta iglesia, hermano Para que en medio De la batalla No haya cobardes Que huyan De la batalla Sino valientes Que comiencen la batalla Y la culminen Y por eso dice la Biblia Que la batalla No es de quien Se ciñe las armas Sino de quien Se las ciñe No es la batalla Hermano De quienes empezamos Si usted empezó Pues felicitaciones Por haber empezado Pero lo que viene Es, hermano Una victoria Para los que culminan Usted empezó Esta carrera cristiana Y lo felicitamos Y lo bendecimos Y lo bendecimos Por haber servido al Señor Pero esto no se trata De los inicios Esto se trata De como vamos nosotros A concluir Lo que el Señor Ha hecho con nosotros Y como vamos a nosotros Terminar esta carrera Y como nosotros Vamos a reportarnos Al final de una guerra espiritual Entonces Es mi labor Hermano Y yo siento Una gran responsabilidad Parado aquí Frente a usted Para decirle Que se arrecia La batalla Y si usted todavía No lo ha vivido Lo va a vivir Pero es nuestra responsabilidad También decirle Que cuando el Señor Da el banderazo De guerra La iglesia Que es de Él No será derrotado En medio de las guerras Sino que el Señor Nos va a dar la victoria A todos aquellos Que nos preparemos Para la misma Entonces hermano Hoy es tiempo De quitarnos Las pantuflas Hoy es tiempo De tirar los crocs O los flip flops ¿Verdad? Y es tiempo De ponernos Las sandalias Tirar el pants Y ponernos La coraza Suelte el control Remoto Y saque la espada Porque es tiempo De una activación Para guerra espiritual Hermano Y es tiempo De que nosotros Todos como cristianos Tomemos parte La que nos corresponde En la batalla Que el Señor Este entendimiento Es al cual Yo creo Que la iglesia El Señor Le está pidiendo Que despierte Al entendimiento Que usted La parte Que usted le corresponde En esta batalla Dígale al hermano Que está a la par suya Te toca batallar Hermano Yo sé que el llamado A la batalla No es cómodo Por eso hay que quitarse Las pantuflas Y la pijama ¿Verdad? Porque la ropa Militar Hermano Definitivamente No es cómoda Pero es necesaria Porque es un trasvaso Que el Señor Está haciendo Y al final Al final De la batalla Al final De la La cúspide De la batalla Hermano Los que queden vivos Que yo espero Que usted quede vivo Son los que van a hacerse Galardonadores Van a hacerse Valiosos Para poder recibir Esos galones Esos No de gasolina ¿Verdad? Sino que Esos galardones Y medallas Y premios Que el Señor Le va a dar a la iglesia Que culmine la batalla Pero hay batalla Si nosotros Hermanos Le contáramos La cantidad De testimonios Que la iglesia Está recibiendo Por medio De muchos hermanos Para Para que usted Viera como Cuajan Las interpretaciones De todos ellos Hermanos Con respecto A la batalla Espiritual Que viene Sobre la iglesia Usted se quedaría Asustado Y la Biblia Dice que cuando Que cuando el asunto Se repite dos veces Es porque está pronta Y es certera Y nosotros No nos han repetido Dos veces Yo ya voy contando Como seis o siete Hermanos Entre una El gran lista De hermanos Que han estado Recibiendo revelación En el año La revelación Con respecto A la guerra Que la iglesia Le corresponde Hoy tomar Entonces Mi labor Esta tarde O por lo menos La labor Que yo entiendo Que el Espíritu Santo Me pidió Traladar hoy Es pedirle A usted Que deje De ser Un sembrador O un atleta De esta iglesia Y empiece A tomar El arma Que a usted Le corresponde Entonces Dígale al hermano Que está a la par suya Es tiempo De guerra Ahora dice Y no Mire Y la guerra Entre paréntesis No la declaramos Nosotros Sino que Las tinieblas Las han declarado Pero nosotros No somos Pusilánimes Para huirle A la batalla Sino que Si Dios Nos ha dado Espada Es para que Nos defendamos Hermano Entonces Dice este verso De Joel 3 9 Proclamad Esto Entre las Naciones Proclamad Guerra Despertad A los Valientes Acérquense Vengan Todos Los Hombres De guerra Forjad Espadas De vuestros Asadones Lanzas De vuestras Oces Diga al débil Fuerte Soy Porque hermano Una de las Cosas Que el señor Va a hacer Es cambiarle El oficio A los que Están Sirviéndole Ahora En estos Tiempos Al señor Porque aquí Ellos tenían Oces Pero ahora El señor Les dice De esas Oces Con lo que Usted ha servido Durante tanto Tiempo Y me estoy Adelantando Porque eso es Parte de lo que Viene en la Capacitación Del sábado Pero se la Comento Se la adelanto A usted Que está acá Una de las Cosas Hermano Que el señor Va a hacer Con el servidor Es que va A cambiar Su voz Por espada Y ahora Hermano Ya no solo Usted va A dedicarse A pasar Servilletas Sino que Antes de Pasarle Una servilleta A una persona Usted le va A dar Una profecía De parte Del señor Y usted va A tener Un mensaje Claro De parte De dios Porque el señor Le está Cambiando El oficio A la iglesia Para que La iglesia Se convierta En una iglesia De guerreros Pero entonces Note que el despertar Del entendimiento Fue lo que hablamos El domingo pasado Debe estar ligado Entonces al despertar De los valientes Yo he estado hablando Mucho hermano Con respecto Al temor Y que el temor Debe ser extirpado De la genética Del hombre Y que dios No lleva La batalla A los temerosos Pero ahora También entiendo Hermano Que entonces Si dios No nos dio A nosotros Un espíritu De temor Sino de poder Amor Y domina Propio Entonces Hay un valor Que está dormido Dentro de la iglesia Que tiene que ser Despertado El valor La valentía El coraje De la iglesia Se tiene que Despertar Tu valor Se tiene Que despertar Tu coraje Se tiene Que despertar Para que tú No le tengas Miedo Al enemigo Tú no le debes De tener miedo Hermano A un endemoniado No le deberías De tener miedo Hermano A lo que A lo que Produzca Las tinieblas Porque Una de las Funciones Que hace Las tinieblas Es precisamente Aparentar Ese Esa figura De espanto Para causar Miedo Y que Y que El que Lo agrede No lo pueda No lo pueda Atacar Pero hermano Un cristiano Sin miedo Le da Miedo A las tinieblas Porque entonces Hermano El enemigo El enemigo No tiene mucho Que hacer En él Si usted No le tiene Miedo Al enemigo Entonces Yo en el Nombre De Jesús Lanzo Una palabra Profética Sobre esta Iglesia Para que Se despierte Un espíritu De valentía Y que Huyan Tus enemigos Y que Cualquier Temor Que te ha Estado Persiguiendo Durante Las noches Y te ha Estado Persiguiendo Cuando te Levantas Huye Adelante De ti Y que Tu enfrentes La vida Con un Espíritu De valentía De coraje De parte De Dios Y que Esas potestades Espirituales Que han Estado Acechando Las casas Huyan Avergonzadas Porque Porque estamos Hoy En el Nombre De Jesús Activando Un espíritu De valentía Y de palabra Y en el Nombre De Jesús Te pido Saca Tu espada Y llévala A relucir Porque Porque es Tiempo De cambiar La hoz Por la Espada De Jehová Entonces hermanos La primera Activación Que debe Recibir La iglesia Es que Tiene que Despertar No hay Valiente Adormido No hay Guerrero Adormitado Lo primero Que nosotros Tenemos que Hacer hoy Es despertar A nuestra Realidad Y nuestra Realidad Es Que Dios Nos está Llamando Una batalla Espiritual Yo de este Verso Tengo que Sacar Muchas Otras Espigas Pero Esas Me las Guardo Para el Sábado Porque Si no Me quedo Sin Que Predicar El Sábado Dígale Hermano Te invitamos El Sábado Hermano Pero entonces Yo quiero ver Hermano Con respecto A la Primera Activación Que la Iglesia Tiene que Vivir Lo primero Que usted Y yo Tenemos Que Vivir Es que El Señor Nos Quiere Despertar Despertar Tu Entendimiento El Señor Quiere Despertar A los Valientes Quiere Despertar La Valentía Dígale Hermano Que está En la Persuida Despiértate Tu Que Duermes Entre Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Porque Hermano Es El Despertar De La Iglesia La Iglesia Tiene Que Tiene Que Estar Despierta Ahora Mira Esta Cita De Efesios 5 14 Hermano Que Es la Que Yo Le Acabo De Mencionar Y Entonces Dice El Verso 15 Mirad Pues Con Diligencia Como Andéis No Como Necios Sino Como Sabios Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Ahora Usted Ya Le Dijo Al Hermano Que Está La Persuida Despiértate ¿Verdad? Dentro De los Muertos ¿Verdad Que Si? ¿Verdad Que Ya Le Dijo? Ahora Dígale Porque Los Días Son Malos Hermano Que No Te Va Agarrar Dormido El Enemigo Mire Entre Paréntesis Hermano Hay Los Hermanos Que Han Estado Recibiendo Estas Revelaciones Hubo Una En Particular Que A mí Me Tocó Mucho Mi Corazón Y Es La De Una Hermana Que Vio Que Antes Hermano De Poder Instalarnos Ella Decía Que La Meta De La Iglesia O La No La Meta Sino El Refugio De La Iglesia Era En el Nuevo Terreno ¿Ya Fueron A ver El Nuevo Terreno Estaba Bonito ¿Verdad? Ahí va A estar A usted A sus A sus Anchas ¿Verdad? Entonces Entonces Como le dijo Un hermano Le dijo No No es Para que Te acostes Cuán Largo Eres Sino Cuán Ancho Eres Le dijo ¿Verdad? Pero Entonces Ella dice Que El lugar Era Era El Seguro Era Ahí Y Entonces Antes De Llegar Aparecieron Estas Entidades De Las Tinieblas Que Son Las Que Todos Los Hermanos Han Estado Viendo Y Si alguien Me dice Hermano Le quiero Contar Un sueño Así ¿Qué me va a decir? Todos Han Estado Viendo Lo Mismo Pero Cuando Cuando Se Les Acercan Estas Entidades Les Le Preguntan Ustedes Le Dicen ¿Son Vivos O Son Vivientes Miren La Pregunta Que Les Hacen Las Tinieblas Entonces Ellos Le Contestan Somos Vivientes Ah Entonces Si hay Que Matarlos Como Que Diciendo A Los Que Son Vivos Vivos Verdad Con Ellos No Nos Metemos A Ellos Dejamos Que Hagan Lo Que Pero Los Vivientes Son Los Que Estamos Persiguiendo Yo No Se Si Usted Es Viviente O No Pero Entonces A Usted Lo Están Persiguiendo Entonces Dicen Que Cuando Pasó Eso La Iglesia Recibió Poderes Si Ustedes Estaban Disipulando Hermano Nosotros Hemos Estado Hablando Durante De Los 24 Poderes Escondidos De Dios Pero Yo Creo Que Esos Son Esos Poderes Entonces Dicen Que La Iglesia Hermano Recibió Poderes Y En base A Los Poderes Ellos Pudieron Salir De Esa Batalla Espiritual Yo Espero Hermano Que Usted Tenga Poderes De Parte De Dios Hermano Porque Es Lo Que Nos Corresponde Ahora Ahora Nos Corresponde Esta Batalla Esa Esa Diligencia Hermano Que Menciona Este Verso Este Es El Aprovechamiento De Los Tiempos Hermano Porque Los Días Son Malos Es El Tiempo De Que Nosotros Como Iglesia Nos Despertemos A Nuestra Realidad Hay Una Batalla Hermano Pero Así Como Es De Grande La Batalla Así De Grande O Mayor Va A Ser La Victoria Que Dios Le Va A Entregar A Usted Hermano Entonces No Tenga Miedo Yo Le Conté Hermano Que Que A Mi Me Despertaron Unas Voces En En Mi Habitación Yo Estaba Durmiendo Y De De repente Escuché Dos Personas Hablando Y Entonces Yo Abrí Los Ojos Y Cuando Vi Dos Entidades Hermano De De Las Sombras De Las Tineolas Estaban Ahí Hermano Y Entonces Estaban Ahí Debatiéndose Entre Ellos Estaban Argumentándose Y Entonces Le decía Uno al Otro Pero Mira Por 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 Qué Este Habló Del Miedo Le Decía Entonces Pero Pero Por Qué Lo Hizo Pero Pero Quién Quién Le dio Esa Autoridad Entonces El Otro Le Contestaba No Lo Que Pasa Es Que Él Está Bajo La Cobertura Hugo García No Le Puedes Hacer Nada Yo Solo Oyéndolos Hermano Ahora Y Entonces Pero Yo No Le Estoy Contando Un Sueño Yo Le Estoy Contando Algo Que Yo Vi Despierto Entonces Hermano Ellos Estaban Pero Molestos Porque No No Entonces Dijeron Bueno Entonces Vámonos A la Casa De Fulano Y Oí El Nombre Del Hermano De La Casa De Quien Le Tocaba Es El Hermano Que Está A la Par Suya Y Ahí Se Pasaron Pero Yo Dije Verdaderamente Que Más Grande Es El Que Está Con Nosotros Que El Que Está Contra Nosotros Entonces Usted No Tenga Miedo Hermano Díale Hermano No Tenga Miedo Vamos A ir A la Batalla Mire Es Que El Enemigo No Quiere Porque Hermano Mire Nosotros Aquí Tenemos Un culto Muy Lindo Al Señor Y El Señor Se Manifiesta Hermano De Verdad Que Pero Estamos Limitados En Muchas Cosas Los Hermanos De Danza Tienen Que Aprenderse El Paso Del Robot Para Danzar Así En vez De Así A Las Sánchez Se danzan Así Verdad Ya Se Coordinan Con Los De Alabanza Cuando Va El Pantenetazo Para Los Alabanza Hacerse Para Atrás Porque Ya Les Han Torteado Un Par De Veces Creo Yo Nos Cuesta Si usted Quiere Gritar Hermano Estamos Como Limitados Allá No Va El Problema Eso Allá Si usted Se quiere Endemonear Tranquilo Nadie Le va A decir Nada Aquí Estamos Limitados Esa Libertad Es la Que El Enemigo Le Tiene Miedo Porque Hermano Mire Entre Paréntesis Perdóneme Pero Si hay Cristianos Que Son Endemoniados Hermano Verdad Que si Hay Uno Que Otro Bueno Yo creo Que ya No es Tiempo De Pastorear Cerdos Porque Dios Va A darle Una Liberación A todo Que Dios Quiere Liberar Entonces Hermano Mire Yo Yo le Diría Y usted No le Tenga Miedo Y si usted Siente Así Como que Algo Ahí Se le Está Poniendo Así Feito Mejor Que Le Salga Hermano Si yo Todavía Tengo Algo Ahí Bueno Una De Profecía Decía Todavía Estoy Limpiando Algo De Tiniebla Verdad Que así Decía Algo Así Verdad Entonces Hermano Mire Si 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 Usted Bueno Si yo Tengo Algo Ahí Conmigo No me Va A pegar Solo Así Con la Manos Badecito No Quiere Usted Ser Libre También Hay Que Darle Libertad Al Espíritu Hermano Pero Entonces A eso Es a lo Que le Tiene Miedo A las Tinieblas Si Mire Hermano Si El Diablo Ya le Cuesta Ahorita Con Usted Como Estamos Como Le Va A Hacer Si Nosotros Crecemos Hermano No Estoy Diciendo Numéricamente Sino Espiritualmente Hermano Que Va A Ser El Diablo Hermano Si Ahorita Ya le Cuesta Con Nosotros Que Va A Ser El Diablo Cuando Usted Ya Empiece A Profetizar Que Va A Ser El Diablo Cuando Usted Salga Evangelizar Que Va A Ser El Diablo Cuando Usted Empiece A Predicar Que Va A Ser El Diablo Cuando Usted Le Ponga La Mano A Los Enfermos Y Entonces Que Va A Hacer El Diablo Con La Iglesia Hermano Si A Eso Es A Lo Que Le Tiene Miedo A Que Venga Nuestra Liberación A Que Nosotros Nos Levantemos En Armas Espirituales Y Le Digamos Diablo Mentiroso Ya No Te Tengo Miedo Me Voy A Levantar Por Mi Casa Me Voy A Levantar Por Mi Familia Voy A Levantar Espada Se Acabó La Escasez Y Los Problemas De Mi Casa Diablo Mentiroso Ya No Voy A Vivir Bajo Tu Zapato Porque Dios Me Ha Llamado A Libertad A Eso Es A Lo Que Le Tiene Miedo El Enemigo A Que Usted Y Yo No Levantemos Hermano Yo No Le Estoy Dando Un Mensaje Motivacional Eso Es Lo Que Dice La Biblia Que Faraón Le Tuvo Miedo Al Pueblo Porque Dijo Que Pasa Si Este Pueblo Se Dan Cuenta Que Son Tan Numerosos Y Que Dios Está Con Ellos Y Se Unen En Contra De Nuestros Adversarios Se Nos Van A Ir Entonces Oprimámoslos Pero Lo Que Dios Había Puesto En El Pueblo Hermano Lo Que El Diablo No Sabía Es Que Nosotros Tenemos Una Genética Espiritual Que Entonces Cuando El Diablo Más Te Fastidia Tu Mejor Oras Y Cuando El Diablo Más Te Molesta Es Cuando Mejor Adoras Y Cuando Más Te Persigue Es Cuando Dios Más Te Habla Porque Dios Nos Dejó Una Genética A Nosotros Para Que Nosotros No Seamos Derrotados Por El Enemigo Sino Que Cuando Más Nos Persiga A Él Hermano Más Él Se Tenga Que Frustrar Porque Nosotros Tenemos El Gen De La Victoria Porque Nuestro Padre No Conoce La Derrota Entonces Hermano Es Tiempo De Que Usted Y Yo Salgamos De Todo Acomodamiento Y Le Creamos A La Palabra Que Dios Nos Ha Marcado Durante 15 Años En Este Púlpito Para Saber Que Es El Tiempo De Nuestra Victoria Y El Tiempo De Nuestra Cosecha Si El Diablo Te Ha Estado Fastidiando Es Tu Tiempo De Crecer Hermano Y Le Voy a Decir Algo El Diablo Tampoco Gasta Pólvora En Zanates Entonces Si El Diablo Te Está Fregando Es Porque Tú Algo Tienes Hermano Que Dice El Diablo Hermano Si Este Se Da Cuenta Lo Que Tiene Este Me Va A Fregar Más Adelante Entonces Mejor Me Lo Engaño De Que Él Nunca Va A Salir Adelante Le Va A Un Par De Vueltas Para Que Se Desanime Usted Sabe Que El Diablo Rodea La Tierra De Donde Vienes Satanás De Rodear La Tierra Entonces El Diablo Rodea Con Pensamientos Constantemente Lo Voy A Rodear Con Un Pensamiento De Pecado Otro Pensamiento Y Hermano Y Si El Cristiano Se Deja La Larga Termina Siendo Derrotado Pero Eso Es Una Mentira Del Diablo Porque La Verdad Es Que El Diablo Te Tiene Miedo Hermano Y No Porque Seas Más Feo Que El Diablo Sino Porque Dios Puso Algo En Ti De El Mismo ¿Cómo Sería Esta Iglesia Si Todos Fuéramos Llenos Del Espíritu Santo Creo Que Ni Es Necesidad De Predicar Habría Hermano El Mensaje Se Daría Solo No Sería Lindo Salir Hoy De Cualquier Cautividad Despertar Hoy Y Tomar La Parte Que Nos Corresponde A Cada Uno De Nosotros Jueces 16 19 Y Ella Hizo Que Él Se Durmiese Está El Valiente Dormido Sobre Sus Rodillas Y Llamó A Hombre Quien Le Rapó Las Siete Guedejas Las Trenzas De Su Cabeza Y Ella Comenzó A Afligirlo Por Su Fuerza Porque Su Fuerza Se Apartó De Él Y Le Dijo Sansón Los Filisteos Vienen Sobre Ti Luego Que Despertó Él Del Sueño Se Dijo Esta Vez Saldré Como Las Otras Vezes Y Me Escaparé Pero No Sabía Que Jehová Ya Se Había Apartado De Él Me Los Filisteos Le Echaron Mano Le Sacaron Los Ojos Le Llevaron A Gaza Y Le Ataron Con Cadenas Para Que Moliese En La Cárcel Esta tarde El Señor Me Habló Es Tiempo De Despertar Al Valiente Que Está Dormido En Las Rodillas De Dalila Muchos De Ustedes Le Estoy Profetizando Tienen Un Ministerio De Parte De Dios En Algunos Casos Tal Vez Es Primario Pero Es Tiempo De Despertar Al Valiente Que Está Dormido En Las Rodillas De Dalila Porque Viene El Tiempo En Que Vienen Los Filisteos Sobre Los Que Están Dormidos Dile al Hermano Que Está La Par Suya Estás Advertido Hermano Estás Advertido Que Vienen Los Filisteos Que No Te Saquen Los Ojos El El Le Saca Los Ojos Es El Que Hermano Ya No Puede Ver Las Cosas Del Espíritu No Puede Y Usted Sabe Hermano Que En Esta Tierra De La Antigua Guatemala Uno Va Viendo Generaciones De Cristianos Que Fueron Derrotados Por Los Filisteos Y Dice Y Dice Yo No Tengo El Gusto De Ser De Acá Pero Ustedes Me Han Contado A Mi Cuando Dicen Ese Era Diácono De Aquella Iglesia Y Ahora Es Un Borracho Este Era Aquel Niño Que Se Le Instruía En La Escuela Dominical Y Ahora Es Un Corrupto Estoy Mintiendo O Estoy Diciendo La Verdad Hermano Pues A nosotros Nos toca Decir Hoy Ni Una Generación Más De Hijos De Dios Se Va A Perder Porque Es Tiempo De Que No Sea Un Hombre Sino Que Sea Una Generación De Hombres Y Mujeres Llenos Del Espíritu Santo Que Se Levanten Por Este Pueblo Hermano Ya No Más Generaciones Perdidas De Cristianos Escoge Tú A Quien Vas A Servir Pero Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Y Yo No Me Voy A Apartar Hermano Aunque La Batalla Reci Mi Generación Los Míos No Nos Vamos A Apartar No Nos Vamos A Rajar Usted No Se Va A Rajar Verdad Aunque Se Ponga Así Peluda La Cosa Hermano No Se Va A Rajar Verdad Dile Hermano Que Está La Por No Te Vas A Rajar Hermano Que Gacho Si Te Rajas Despertar Los Valientes Porque Es Tiempo De Despertar A Esta Generación Ya No Más De Los Nuestros Caídos Ya No Más De Los Nuestros Perdidos O Alejados Ya No Más Ya No Más Ya No Más Ya No Nos Vamos A Dejar Hay Un Valor Dentro De Ti Que Dios Ha Puesto Un Coraje Para Que Tú Te Levantes Y Levantes Espada Y Levantes Escudo Y Digas Este Es Mi Tiempo El Tiempo De La Batalla Dile Hermano Que Está La Por Suya No Te Vamos A Dejar Caer Hermano Aunque Andas Ahí Con Mates De Que Te Pones En La Rodilla De Dalila No Te Vamos A Despertar De Ahí Ahora Yo entiendo Que Entonces Esta Entidad Definitivamente Del lado De las Tinieblas Femenina Dice Que Que Interesante Hermano Que Uno De Los Despertares Que Dios Le Da A La Iglesia También Es Por El lado De Una Mujer Porque Dice Este Verso De Jueces 5 12 Despierta Despierta Débora Débora Aquí Representa La Profecía Y Entonces Le Dice Despierta Débora Entona Un Cántico Al Señor Despierten Profetas Despierte Profecía Despierta 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 El Fluir Profético En Medio De Tu Vida Que La Profecía Y El Espíritu Profético Rompa Con Toda Maldición Y Despierta Tu Vida Para Que Le Entonemos Un Nuevo Cántico Al Señor En La Tierra Que El Señor Nos Está Prometiendo Entonces Hermano Por El Poder Del Espíritu Santo Y Por La Autoridad Que Me Ha Sido Delegada Y Porque Soy Un Hombre Bajo Autoridad Y Tengo A Un Míos Bajo Mi Autoridad En El Nombre De Jesús Yo Estoy Llamando A Un Espíritu De Profecía Que Se Mueva En Medio De Esta Iglesia Y Que Rompa Con Toda Maldición Que Ha Querido Dejar Adormestida A La Iglesia Del Señor Jesucristo Recibe Un Espíritu De Profecía Respire Un Espíritu De Batalla Recibe Un Espíritu Profético En El Nombre De Jesús Despierta Iglesia La Vida Verdadera A La Batalla Profética Que Te Corresponde En El Turno Que Te Correspondió A Las Que Generaciones Pasadas No Quisieron No Dejaron No Permitieron Pero En El Nombre De Jesús Hoy Yo Levanto Mi Voz Desde Este Lugar Para Llamar A Las Generaciones Caídas De Años Pasados Que Están En Las Calles De La Antigua De Jocotenango De Ciudad Vieja De San Antonio De San Felipe Llamo A Los Cristianos Caídos Llamamos A Los Cristianos Caídos Ahora En El Nombre De Jesús Le Llamamos Proféticamente En El Nombre De Jesús Llamo A Tu Familia Ahora En El Nombre De Jesús Llama A Tu Familia A Los Que No Han Venido Todavía En En El Nombre De Jesús Que El Espíritu Profético Rompa La Maldición Que Hay Sobre La Tierra En El Nombre De Jesús El Nombre De Jesús Póngase De Pie En El Nombre De Jesús Nosotros Nosotros Somos Una Iglesia Apostólica Fundada Por Un Apóstol Somos Una Iglesia Profética Bajo El Movimiento Del Espíritu Profético Somos Una Iglesia Pastoral Porque Dios Ha Dado Dos Padres Espirituales Para Esta Casa Somos Una Iglesia Magistral Porque Dios Ha Dado Un Fluir De Enseñanza Pero Ahora En El Nombre De Jesús Yo Llamo A Un Espíritu Evangelístico Sobre La Iglesia La Vid Verdadera Un Espíritu De Evangelistas Que Salgan Por Las Almas Que Están Perdidas En La Antigua Guatemala Que Rescate Al Que Está Caído Y Alejado De Dios Y Que No Tiene Salvación Fuera De Cristo Pero Llamo A Que Tus Entrañas Se Conmuevan Por Lo Que Está Pasando En Este País Por Lo Que Está Pasando En La Ciudad Por Lo Que Está Pasando En Tu Barrio En Tu Colonia En Tu Familia No Ya No Más Ya No Más Espíritu Evangelístico Ven Ministerio Evangelístico Cúbrenos Para Que Se Abra La Boca Llama A Los Evangelistas Despierten Evangelistas Despierten Profetas Despierten Maestros De La Palabra Despierten Pastores Apóstoles Despierten Ministerios De Ayuda Despierte Les Necesitamos En La Batalla Le Necesitamos Toma Tu Lugar La Parte Que Te Corresponde Despierta Iglesia Despierta Movimiento Profético Vamos 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 Abre Tu Boca Yo La Llenaré Abre Tu Boca Profetiza Iglesia Profetiza Recibe El Impartimiento Ahora En el Nombre De Jesús Recibe 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 Iglesia Ya No Más Caídos Ya No Más Amedrentados Ya No Más Avergonzados Vamos Sal Del Acomodamiento Sal Ahora Fluye 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 Vamos Eso En el Nombre De Jesús Levanta Tus brazos Levanta Levanta Hay espadas Hay espadas De fuego Listas Para ser Tomadas Toma Tu espada Toma Tu escudo Toma El Yelmo Toma Las Sandalias Ahora 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 Basta La Bara Va Qued Doro Coro Bara Rica Ramada Basta Activa 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 De iglesia Activo Activo Guerrero Activo Guerrero Activo Guerrero Vem Guerrero Teniamo La Batalla Vem Guerrero Teniamo La Batalla Recebe Tu Porta Guerrero Llenos Más Caídos Llenos Más Desorientados Es Tiempo De Guerra Es Tiempo De Guerra Sobre La Antigua Tiro Mi Sandalia Y Amor Mi Grito De Conquista 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 Lo Que Te Ha Sometido Conquista Lo Vamos Este Es El Momento Ahora En El Nombre De Jesús Fu 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tinieblas fuera! ¡Tinieblas fuera! ¡Tinieblas fuera! ¡Fuera de tu vida! ¡Fuera de tu vida! ¡Ahora basta! ¡Toma tu espada! ¡Fuera de tu vida! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Libre! ¡Libre! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡El nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Libre ahora, Elí, ya, Andrés, en el nombre de Jesús De cambio, en un nuevo hombre, ahora en el nombre de Jesús Ahora, ahora en el nombre de Jesús A nueva, donde la venida, en el nombre de Jesús De cambio, en un nuevo hombre, ahora en el nombre de Jesús Que sigue, es el Señor Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Me enterro todo, que sabes, el Jesús Cristo Y ya patrónado en el cielo, ha retornado en su voz Los montes temblaron, la tierra se hirvieron y el mar huyó Ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho con poder Ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho con poder Ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho con poder